Bueno, un poquito desordenado, mi querido Rafa, un poquito desordenado, este equipo de Florida Blanca, no tiene claridad, las niñas, apenas con algunos arrestos, uy, aquí llegó Funza, la más, yo diría que la más destacada de este equipo, de este equipo de Bogotá, esta niña, la número 5, Paula Carolina Alvarado, es la más incisiva, la más, la que más aparece en el juego, la que tiene mejores dotes técnicas, y como lo decía el profesor Carlos Mario Hoyos, es la más clara, de las más claras en el juego, y ya comienzan a verse en algunas niñas con muy buenos dotes técnicos para el tema del fútbol femenino y el fortalecimiento de estos equipos para el fútbol profesional colombiano. Claro, porque esa niña es la mejor jugadora, porque pinta, pinta, la cancha con pintuquimia, 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 experiencia, innovación, materiales compuestos, soluciones de color, siempre amigable con el medio ambiente, pintuquimia. Rafa, Rafa, le queda un minuto a este partido, le queda un minuto a este partido, nosotros nos despedimos acá, despedimos la transmisión del gran equipo deportivo acá, mañana descanso, en el baby fútbol volveremos el viernes y el sábado la gran final. Sí, señor, el viernes tenemos semifinales, las semifinales, señor, no solamente del masculino, sino también del femenino, y luego tendremos el día sábado las finales, final femenina y la final masculina, y aquí va a estar esto bastante, bastante sabroso. Llegamos ya a lo que es el colofón, por el 2023, de este festival de festivales en el baby fútbol, donde siempre está, por muchos años, presente el gran equipo de Rafa, acá llevándoles todas estas incidencias, usted lo sigue, siempre enterado de lo que pasa con el fútbol de chicos, que hace felices a los grandes, cobra Florida Blanca, don Rafa. Bueno, va a terminar este partido, Florida Blanca, pierde uno solo en el equipo de Funza, clasifica Funza a los cuartos de final, los cuartos serán un solo día, ¿no? El viernes juega todos los cuartos, y el sábado se juega, primero, segundo, tercero y cuarto. Exactamente, don Rafa, así, así como usted lo dijo, así es, aquí sigue entonces el compromiso, todavía no termina, la niña de Florida Blanca, y bueno, el árbitro señala, esto terminó. Esto terminó, bueno, terminó, ha clasificado Funza, se abrazan las niñas, se abrazan las niñas, no es para más, las de Florida Blanca, pues, desde luego, pues, lloran, desconsoladas, son niñas, participan en esto, no les alcanzó la gasolina, muy bien más, porque no pudieron hacer los cambios, solamente trajeron dos cambios, y al final, se impone Funza, uno por cero, se impuso, un paso, despedimos esta información desde el estadio, con las conclusiones de Juan Diego. Perfecto, Rafa, termina este partido, clasificada la niña de Funza, la niña de Florida Blanca, que intentaron, buscaron, lucharon, pero no les dio, la parte técnica no lo pudieron conseguir, se vino el agua sobre la cancha Marte número uno, y así, señores, yo creo que definitivamente esto va a alterar un poquito el normal funcionamiento del partido más importante, que viene enseguida, como es el de, el del, el equipo del pueblo, y la Nubia, que partidazo, señores, aquí llega mucha gente, mucha gente, vemos por ahí gente que, tan, muy, por estas, por estas calendas, pero así está, el tema, referente a lo que va a ser el desarrollo de este partido, en la cancha Marte número uno, señores, así, terminamos, este servicio informativo de la cancha Marte, del festival de festivales, el baby fútbol, aquí con el relato del mejor gol de Colombia, Rafa Linares, y los partidos que le hemos llevado a todos ustedes, a todos ustedes, acá, en la cancha, de, el estadio, a ver, nos lucharon, alguna conclusión, de lo que ha sido, la jornada de hoy. Pasó por agua, y pasó por mala, por mal espectáculo, y pasó por todo lo antifútbol, no es antifútbol, es fútbol, pero pasó por un mal fútbol, que hemos visto esta tarde, clasificó un equipo por pena, las playitas acaban de clasificar por un golcito, y ya, una tarde muy mala, la que se ha vivido aquí en la, en la cancha Marte. Muy bien, señores, cuando se va la línea de Funza, para el vestuario, llegamos, y se ha vivido el agua con todo, uy, qué agua será el que se ha vivido ya, sobre la cancha Marte, cuando salta ya la nubia, y salta, el equipo del pueblo, don Rafa, cerramos, entonces, esta información, desde aquí, de la cancha Marte. Bueno, Juan Diego Arrella, a todos ustedes, muchas gracias, Dios los bendiga, mañana, 12 en punto, el super debate a mediodía, estaremos originando nuestra información a través de Canela Estero 87.9 en el FM, feliz tarde para todos, Dios los bendiga, permiso. Ah, que falla. Rafa, gol, 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 gol. Lo que necesitas para tu empresa o local comercial, MIG Sistemas, empresa especializada en renta y venta de software de facturación. Estamos ubicados en el poblado Sector Patio Bonito, 307-62-1171. Llámanos, necesitamos permanentemente técnicos en sistemas con moto y disponibilidad de tiempo. Buen ambiente laboral, 307-62-1171. Somos MIG Sistemas, empresa especializada, donde puedes adquirir el mejor software de facturación electrónica. ¿No sabes dónde adquirir tu SOAT? Ahora es más fácil y rápido. Puedes escribirnos al WhatsApp o llamarnos al celular 313-798-1359. Sí, 313-798-1359. Y aprovechar el descuento del 50% que otorgó el gobierno. Llámanos, 313-798-1359. Mantén tus documentos al día y evita sanciones. Sí, 313-798-1359. ¡Qué día bien agradable! Venite para el mirador El Dinosaurio. Es aquí, llegando a La Ceja. De día o de noche, es un espectáculo divisar La Ceja desde aquí. Delectate con las gigantescas costillas Dinosaurio. O aprovecha un domingo que te sirven una hollada de zancuchos trifásicos con el sabor único que le da la leña. También tienen hospedaje. Están ubicados en el kilómetro 1 vía La Ceja Medellín Alto del Nano. Puedes reservar o preguntar al 304-539-1710. Se anotó 304-539-1710. ¿Qué esperas para visitarnos? Electroredes es venta, reparación, mantenimiento y alquiler de equipos de comunicación. Cubrimiento nacional con las mejores marcas en comunicación. Motorola, Kenworth, Yaesu, Icon. Electroredes, calle 70A, número 4251, local 101. WhatsApp 312-641-6584. 312-641-6584. Electroredes, sin límites. Dios, patria, ciencia y universo, amadísimos hermanitos de la sintonía. Reciban un saludo cordial de sus amigos de hoy, de ayer, de todos los días, los maestros de la cruz de los Illuminati. Nuevamente hoy día, miércoles, ya en la mitad de la semana, día 18 de enero de este año 2022, estamos con la energía positiva irradiándole en sus hogares, en sus sitios de trabajo, al enfermo, al afligido, al desorientado, al que se encuentra mal, al que lo ha perdido todo. Hoy estamos aquí los maestros de la cruz de los Illuminati, diciéndoles, mis queridos hermanos, que sí se puede cambiar, que sí se puede mejorar, que se puede atraer la suerte, la prosperidad, la abundancia, que se puede atraer todo lo que usted necesita, lo que usted desea, lo que usted quiere tener en su mente, en su corazón, en su vida, en su entorno. Hoy, mis hermanos, queremos invitarle, porque tenemos las técnicas, los rituales, los conocimientos y las oraciones para atraerle la buena suerte, para atraerle el dinero en su vida, para atraerle el amor, la prosperidad, para atraerle la fortuna, la salud, mis queridos hermanos, y alejarle esas envidias, esos enemigos, esas energías negativas que muchas veces no los dejan progresar, que muchas veces los tienen atados a la miseria, al fracaso, al desamor, al aburrimiento, a la depresión, porque la brujería existe, la envidia existe, la maldad existe, mis queridos hermanos. Hoy la invitación es que se proteja, que se retire, que se despoje todo lo negativo, y que ese comienzo de año, mi querido hermano, atraiga el éxito en su vida, atraiga la prosperidad. Por eso las primeras seis personas que llamen ya, les voy a regalar la consulta personal, oígalo bien, la consulta personal, no por teléfono, completamente gratis. Les voy a regalar el chance sellado, para que hoy mismo gane, con la lotería del Valle. Y aparte de esto, les voy a regalar un maravilloso baño, el baño de la suerte, el baño del dinero, el baño atrayente de lo económico. Les voy a regalar esto, completamente gratis. A las primeras seis personas que se comuniquen, les regalo completamente gratis, la consulta personal, el chance sellado, para que lo juegue con la lotería del Valle. Y les voy a regalar también el baño atrayente del dinero. Un baño que usted se va a bañar, y se va a revelar un número en este baño. Por eso, llamen ya, ahora mismo, comuníquense al 324-583-2087. 324-583-2087. O escriba al WhatsApp, 324-583-2087. Los maestros de la Cruz de los Illuminati. No nos confunda, no tenemos representantes en ningún lado. Solamente a través de esta línea telefónica, usted puede llamar, separar su consulta. Si la quiere recibir gratis, llame ahora mismo. Y las primeras seis personas que llamen, les regalo la consulta gratis, la consulta personal. Oígalo bien, les regalo el chance sellado, para que gane hoy mismo con la lotería del Valle. Y aparte de esto, el baño atrayente del dinero. El baño atrayente con el cual se va a revelar un número. Somos los maestros de la Cruz de los Illuminati, mis queridos hermanos. Llame ya, 324-583-2087. 324-583-2087. Y hoy miércoles 18 de enero, cambie su vida ahora mismo. Electroredes es venta, reparación, mantenimiento y alquiler de equipos de comunicación. Cubrimiento nacional con las mejores marcas en comunicación. Motorola, Kenworth, Yaesu, Icon. Electroredes, calle 70A, número 4251, local 101. WhatsApp, 312-641-6584. 312-641-6584. Electroredes, sin límites. La hora cinco, en punto. Con sabor a canela. En los taxis, canela estéreo. No. No, 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 no. La hora cinco, en Hoover. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Ven, ven, ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Acércate más y más Para abrazarte Acércate más y más Ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Ven, ven, ven mi dulce amor Para besarte Acércate más y más Para abrazarte Acércate más y más Acércate más y más Para abrazarte Acércate más y más Para abrazarte Para abrazarte Para abrazarte Acércate más y más Para abrazarte Acércate más y más Por más que ruedas Por más que ruedas